¡Atención! ¡Sí, señor! Si no estás viendo Anda Digital, ándate a la Chuchuá, ¿ya? Bueno, estamos hoy día con lo prometido. Estamos con el ángel. ¡Eric Navas! ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal? Grecia, pon los aplausos, por favor. Gracias. Ahí está Grecia poniendo los aplausos. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, Nico, por la invitación. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. Gracias a todo el público que ha venido a vernos. Claro, claro, claro. Te has visto que está repleto. A las tribunas de atrás, si nos logran ver. Claro, claro. Ahí está Ricardo Palma conversando con Cahuide, ¿no? César Vallejo está que mira ahí este pasmado. Está con su puño eterno en el mentón. Y Grecia dice si Grau también viene hoy día, ¿no? Sí, no. Grau se viene hoy día. Sí, sí, también. Sí, claro, claro que sí. La bota, ¿no? Ni feo tu chiste, ¿eh? Ni en feo tu chiste. Bueno, este, saludo para los patriotas, por favor. Este, Ericcito, ¿cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Ya sé que tu carro, me refiero que es lo que... ¿Ah? El motivo principal por el cual tú estás en este programete. Gracias por aceptar venir a este canal, Lucho. No, no, gracias a ti, Verdanico. Este... Nada, mi colección de barcos, que empezó hace unos 15 años, como jugando, como se dice. 15 años. ¿No era mejor coleccionar pornos? También tengo, pero no tengo tantos como los barcos. Polvos en barcos, tienes que decir. Sí, bueno, salieron de polvo también. Ajá, claro que sí. Concibe muchos polvos como los barcos. Claro que sí, claro que sí. Oye, oye, este... Este, claro, ¿no? ¿Qué dices? Oye, mucha gente estaba comentando en Facebook, ¿no? Sí, sí, este, lo que pasa es que, lamentablemente, acá pues no hay mucha difusión a la cultura y estas son pequeños, pequeñas historias en miniatura. Precisamente por eso, por la falta de difusión a la cultura, es que contratamos a Grecia. Sí, claro, ¿no? Para que venga a aportar, ¿no? Para que venga a aportar, este, sus apiencias bastante grandes. Y va a sacar una entrevista con Vallejo, Grado... Claro, claro, van a invitar... No, y para la parte musical ha invitado, dice, a Jim Morrison, a Bob Marley y a él, y a John Lennon. A Curcovay, tal vez. No, Curcovay no ha podido venir, porque él sí me ha contestado a mí. Sí, sí, debe tener unos contactos increíbles, ¿no? Sí, 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 una sorpresa increíble, unos pechos increíbles, los labios increíbles, todo es increíble en ella. Sí, sí, ya veo. Mira cómo se ofendió, uy, está ofendidísima, no le gustó que me muero por ella, no le gustó nada, mira. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Dale, rescatame. Bueno, Ericsito Lindo, cuéntanos, tú eres propietario de esta colección, que es la más grande a nivel... Mundial. Mundial. ¿Es la más grande o es una de las más grandes? ¿Está compitiendo con otra colección? No, mira, a ver. ¿De algún otro orate que se puso a...? O sea, estos barcos yo los parto de algunas piezas, normalmente de plástico, y yo los armo y los pido. Como a Dalma, que la parten con una pieza. Me imagino por el tamañito, ¿no? No, Dalma es ella. Ah, bueno, también están por ahí en el motallarín, ¿no? Sí, no, Grecia es este, jinete cuy, y Dalma es este, panetón con vulva. Bueno, continúa, por favor. Sí, sí, nada. Estos barcos vienen como una especie de rompecabezas en piezas de plástico, que es complicado armarlo, obviamente, cuando uno empieza, pero lo más complicado es el pintarlo, y darle el nivel de detalle como oxidado. ¿Tú lo trabajas? Sí, sí, sí. ¿O quién? No, no, yo mismo los ensamblo y los pinto. Lo más complicado es pintar. ¿Y las piezas las compras tú, las haces tú, las fabricas tú? Sí. Bueno, vienen las piezas como una especie de rompecabezas. Por ejemplo, este portaaviones de acá debe tener... Lo compras. Unas 500 pesos. Lo compras. Sí, más o menos. O sea, pides el barco, el barco en especial que quieres armar, y te vienen y los ensamblas con pegamentos especiales, y luego los pintas, que es lo más complicado. Ahí está la diferencia entre una buena maqueta y una... ¿Te viene con pintura la maqueta o tú tienes que conseguirlo aparte? Tienes que conseguirlo aparte, tienes que mezclar a veces, y tienes que tener unas técnicas para que se vean oxidados, como te digo, ¿no? Por ejemplo, bueno, de acá de la cámara supongo lo veis, y por acá también se ve que... O este de acá, mira. Este barco de acá es un acorazado ruso, de 1903 más o menos. Un acorazado ruso. Sí, muy antiguo, y cuando lo llevé a una exposición, mucha gente pensaba que era de metal. Ajá. Porque le hizo un efecto súper excedido. El acorazado ruso es muy diferente que a mi amiga Corina le quiere hacer un ruso. Es muy distinto. Bueno, me gustaría primero conocerla, pero más o menos la potencia de fuego que podría tenerla. Conocer a Corina, ¿no? Sí. Claro, claro. La voy a buscar en tu frente. Ya, ya. Oye, y los hilos son como un tejido, ¿no? Sí, bueno, es toda la arboladura que llevaban estos barcos más antiguos, ¿no? Ajá. Y, bueno, este le hice un efecto súper, súper oxidado, ¿no? Porque era un barco muy, muy viejo. ¿Cómo consiguió esto el efecto de óxido? Ah, son varias capas de pintura, de mezclar colores, el color óxido, el darle unas capas de pintura color T, más o menos, para que se vayan... Óxido, son medios ocres, tipo huacua, tipo... Sí, claro, así es. Ajá. Para lograr un efecto así como este. La verdad es que algunas oposiciones pensaban que era de metal. Claro. ¿No? Y me decían, oye, pero esto no es de metal, no es de plástico, le digo, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿por qué este avionetito está con las alas dobladas? A ver. ¿Tuvo un accidente o eso sí? No. No, le decía que voy a poner eso barante acá porque estaba un poco... Claro, tenía un poco de escozor bajo el ala, ¿no? Claro. No, dale, que los portaaviones de la Segunda Guerra Mundial tenían que minimizar espacio. En la parte de abajo entraban todos los aviones. Claro. Entonces, para que entren más aviones hicieron alas plegables, ¿no? Ya. Y luego entraban por unos orificios que están acá, como ascensores al nivel de abajo, ¿no? Para que haya más capacidad de aeronaves. Ya, o sea, este barco es como más o menos... Este barco es como Dalma. ¿No? ¿Por qué? Porque varios de estos se meten por su orificio. Sí, más o menos, sí. Y estamos hablando de 60, más o menos, ¿no? ¿60? Sí. No, Dalma lo deja chico, así, de hecho, no. Sería como un portaaviones moderno, ¿no? Como en 90 aviones, más o menos. Claro, ¿no? Y meto las dos manos y aplaudo. Pero, en fin, bueno. Entra un Boeing ahí. Un Boeing. Oye, Eric, una pregunta dentro de las mil que te tengo ahorita. Esta nave, por ejemplo, ¿de dónde es? ¿Cuál es su historia? Ya, este es uno de los primeros portaaviones de la Marina de Estados Unidos que participó en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Este fue uno de los primeros portaaviones que diseñaron los norteamericanos. Y justamente como era uno de los primeros portaaviones que diseñaron... Esto dominó el Atlántico, ¿no? Sí, claro. Pacífico. Pero, mira, por ejemplo, este de acá, ¿cómo es la historia? De interesante. Cuando tú empiezas a armar todos estos barcos, empiezas a investigar y hay muchas anécdotas. Por ejemplo, como era uno de los primeros diseños que hicieron, hicieron la chimenea gigante. ¿Y qué pasaba? Cuando había mucho viento... No creo que sea para la comida, para los motores, ¿no? Sí, bueno, todo el humo salía por ahí, pero lo hicieron gigante. No creo que sea para la comida. Para la parrilla, creo que... Pero lo hicieron tan grande que cuando había viento, el barco se ladeaba. Porque le caían todo eso. Claro, como una vela. Claro, era como una vela, ¿no? Y, bueno, eran épocas en las que, sobre todo en las guerras, pues la tecnología empieza a avanzar año a año y empiezan a corregir todos esos errores, ¿no? Uno de estos grandes errores fue el tamaño, ¿no? Fue el tamaño de esa chimenea. Que parece el ribagliati. De verdad que sí. Mira, construyeron el ribagliati acá. Sí, sí. Barcos posteriores tenían unas chimeneas mucho más pequeñas, ¿no? Ajá. ¿Dónde nace tu pasión por los navíos, por los... Bueno, de hecho, primero fue tu pasión por los barcos, después fue tu pasión por la colección de maquetas, ¿cierto? Sí, mira, te cuento una anécdota. A mí mi abuelo me llevaba al puerto del Callao a ver barcos, me llevaba en tren a Chosica y me llevaba al aeropuerto a ver los aviones. Bueno, los barcos me impactaron porque son gigantes. Aparte, los barcos tienen nombres. Claro. Los aviones no, los tanques tampoco, ¿no? Entonces, cada uno tiene su historia, sus anécdotas. Claro. Los hacen más interesantes. Y después... Bueno, de ahí decía la aviación, la aviación tiene mucha historia, ¿no? Claro, sí, 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 por cierto. Después hay los ferrocarriles, pues, ¿no? Claro, los tanques. Que los más famosos son los de Monopoly, pues, ¿no? Claro, sí. Y de ahí, este, mi padre tenía libros de la guerra con Chile, de Grau, y ahí veía los dibujitos de Huáscar y me mencionó todo eso. Bueno, ¿cuál es para ti el barco de guerra más poderoso que ha existido? No de transporte, sino de guerra. Mira, eh... Porque es un barco de transporte. Sí. Sí, los barcos más poderosos de la Segunda Guerra Mundial eran los acorazados, que eran barcos de cañones, como estos de acá, que están aquí. No se pueden alzar, son muy delicados, ¿no? Bueno, dale, sí lo podemos alzar. Ahí viene con este. A ver, este es un puerto alemán, si se puede ver. Sí. Chicas, ¿se ve? Un poco más centradito, por favor. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? No, tú, no, 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 tú ponlo acá y la cámara lo va a buscar. No, 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 tú sujetalo como lo estabas sujetando. Así. Ajá. Y la cámara lo busca. Ya, este, por ejemplo, representa un puerto alemán con dos de los acorazados más poderosos de la marina alemán en la Segunda Guerra Mundial. El Bismarck y el Tirpitz. Ok. Los acorazados eran barcos gigantes de dos cuadras y media con cañones. ¿Dos cuadras y media? Dos cuadras y media, mucho más grandes que el Titanic. Ya, hay nomás porque le está haciendo sudar a Dalma, tiene que hacer su taller de cámara. No llega, no llega a la cámara. No, en la Tulu-Lutrik están haciendo taller de cámara uno. Bueno, este... Y eran barcos, eran unas fortalezas de cañones. Disparaban proyectiles del tamaño de un automóvil a 40 kilómetros. Era impresionante. Una precisión increíble. Sí. Pero esos eran los acorazados que quedaron desfasados en la Segunda Guerra Mundial porque vinieron los portaaviones. Antes se agarraban a cañonazos horas y horas y no se hacían nada. ¿Los portaaviones también atacan? Los portaaviones... Lo bueno de los portaaviones es que despegan los aviones. Claro, pero digo, pero también atacan, sí, ¿no? No, o sea, bueno, tienen armas de defensa si los atacan aviones, pero digamos que la ventaja del portaaviones es que se mantiene a mucho rango de los barcos de cañones, porque puede estar a 200 kilómetros donde no le alcanzan los cañones y los aviones van y entre 20, 30, 50 aviones hunden todo un barco. O sea, el barco está prácticamente indefenso cuando vienen tantos aviones con torpedos, bombas y todo eso. Claro, esto se baja a cualquiera que se le acerque. Sí, cuando empezó la Primera Guerra Mundial nadie le daba bola a los portaaviones, porque los aviones eran muy débiles, muy frágiles, pero en la Segunda Guerra Mundial ya los dotaron de torpedos y bombas y tú te demorabas 5 años haciendo un acorazado, un tremendo barco de dos cuadras y media y venían 50 aviones y lo hundían a bombazos y torpedos y el barco pues es lento, no podía esquivar. O sea, en 30 minutos ya estaba hundido. Ya está, chau. Ahora, las marinas actuales del mundo lo que tienen es portaaviones. Claro que ya todo es misiles, ya no hay barcos de cañones. Y ese es el arma más poderosa ahorita. Qué interesante. Y a ti obviamente esto, no por obligación, sino por puro gusto, te ha llevado a tener una sapiencia increíble en lo que es la historia de navíos, ¿no? Eso es lo bonito, porque yo me imagino, por ejemplo, muchos niños acá conocen de la historia de Graau y el Huáscar, pero cuando dicen, sí, que el Huáscar era un barco, un monitor y Graau murió en el puente de mando del Huáscar por un bombazo, pero acá no se le imagina pues a su regalado en tojo y gana. Pero en cambio si tienes la maqueta o si hubiera dentro de los colegios un curso de formación laboral que puedan armar algunas maquetas, entonces ya nunca se les va a olvidar eso, ¿no? Podrían ver cómo pasó realmente en la historia. Como cuando hablen la rana, ¿no? Como cuando hablen la rana no se olvidan nunca, pues, la práctica, pues, ¿no? Claro, viéndolo ya es diferente, ¿no? Y sería un gancho para los niños, ¿no? Para aprender más de historia, ¿no? Oye, qué interesante. ¿Cuánto en tu poder? ¿Cuántas maquetas tienes tú? Tengo 522 barcos. 522 barcos. Sí, desde un metro. ¿Y próximos a adquirir también? Yo tengo más o menos como 200 más por armar. ¿Y están ahí? Ahí listos, esperándome para armarlos. Y digamos, ¿y en dinero? ¿Eso es 522? A ver. ¿522? Sí. Depende. ¿Cuánto dinero debe tener? Mira. En colección. A ver. Material debe haber unos 40 mil dólares. Armados valen el doble. Tengo más o menos unos 40 premios nacionales e internacionales, entonces eso valoriza más la colección. Como el pedigrí es. Así es. Y si a eso le sumas de que es la colección más grande del mundo, incluso hace año y medio vino un corresponsal de la BBC de Londres. Claro, sí, sí me comentaste. Cada punto le da una... Claro, sí. Y incluso... Lo reevalúa. Consulté en los récords guínez, me dijeron que lo registro más alto, pero solamente querían la módica sumer 15 mil dólares por meterlo en su libro. Y yo dije, no, paso. Ah, o sea que te exigen 15 mil dólares para que... Solo para que salga en el libro, ¿no? Pero en tu caso, en otros casos ellos lo buscan, ¿no? No creo que Sergio Galiani haya pagado 15 mil dólares para tener el videochat más largo del mundo. Lo que pasa es que buscan auspicios, ¿no? Y como te digo acá, pues no se puede... En ese caso habrá sido Terra. Debe ser, ¿no? Pero bueno, un auspicio para los barcos, digamos, que acá pues más es pelotero de esas cosas, ¿no? Sí. Ah, y también este carita que compita en... Sí, sí. ...desde arte físico, ¿no? Claro, y con escotes como han venido las chicas hoy día, por ejemplo. No, pero estas chicas son increíbles. Pero han venido con el escote bien abajo, ¿no? Sí, 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 bastante. Porque están de metro 20, más o menos. Sí, 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 sí. Pero nada, o sea, más o menos cuando han venido gente de otros países, incluso es muy interesante porque vienen marinos de otros países. Ajá. La han valorizado en unos 300, 350 mil dólares. Ah, sí. Pero obviamente... Pero solamente la han valorizado. Nadie te ha ofrecido nada. Mira, lo que pasa es que mucha gente me ofrece por algunas maquetas individuales. No, pues, pero no. Pero como yo quería batir el récord mundial que era 435, entonces no quería vender nada. Y bueno, era mi colección y no... La verdad no me quería desprender de esa colección. Pero a estas alturas me gustaría más que sexiva porque mucha gente me dicen, oye, mi hijo quiere verla, ¿dónde la puedo ver? O gente de otros países que están por Lima, ¿dónde la puedo ver? Y bueno, yo esto lo tengo en vitrinas como librería en casa, ¿no? En tu casa. Y no se ven, pues, están unos al lado de estos, ¿no? ¿Y te han hablado para hacer un museo? Me han hablado, pero de otros países, mira. De Chile, de Madrid, de Canadá. ¿Qué te han dicho? Que si estoy interesado en lograr un acuerdo, de repente un alquiler o una especie de arrendamiento de venta de la colección, que si podemos tratar y todo eso. ¿Y te pusieron, te pintaron los números? Más o menos, sí. ¿No te convenía? Más que no me convenía, o sea, te cuento una anécdota. Cuando yo empecé hace 15 años esta colección, tomé foto de dos, tres barcos y lo empecé a poner en unas páginas de modelismo naval, ¿no? Y todo el mundo me decía, ah, tú debes ser español, debes ser mexicano, debes ser norteamericano, de algún lado, ¿no? Yo dije, no, no, yo soy peruano. ¿Qué? ¿Los peruanos tienen dinero para, tiempo para hacer esto? Así me barrieron. Entonces yo dije, ah, ya, espérense unos añitos nomás y los parto. Y ahora sí ya, pues. O sea, dentro del mundo del modelismo, de las maquetas, de la historia, erignavas de Perú, erignavas de... Porque antes me decían, es español, argentino, mexicano. Más o menos como la flaca cuando te subestima, ¿no? Sí, sí, sí. Espera un ratito que te agarro y te parto, ¿no? Sí, o si no, espérate que llevo en carro, ¿no? Una cosa así. Claro, o sea, que se puede decir que tú los partiste con tremenda nave que te manejas. Sí, sí, un tremendo... Buquesazo. Buquesazo. Sí, ok, ok. O sea, eso fue una anécdota, porque, o sea, como que me quedé picón y fue algo que me incentivó, pues, a empezar a batir los récords. Canalizaste lo que te dijeron. En vez de estar deprimido y humillado y resentido y despotricar en las redes sociales que mal me han tratado, bu, 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 peruanitos hoy. Claro. Este, lo tomaste de una forma favorable, como todos debemos, de tomar la subestimación de algunas personas. Claro, sí, sí, sí. Y mira, para adelante y luego ya después las mismas personas, oye, ¿quién hay otra condición? Oye, mira, ¿qué hace el otro? Entonces, me quedó un bichito como que me gustaría que se exhiba acá. Claro que sí. Para que digas, oye, la colección más grande es peruana. Qué interesante, te lo juro, qué interesante. Y ese me jala la mirada, pero cualquier cantidad me da... Ese es el Huasca. Me da una pina esa, esa, esa... Ese es tal cual, el vivo retrato. Sí, ese es uno de los maquetas realizadas... Dalme está por ahí, Grecia, por favor. ¿Dónde está? Mira, está con un chico ahí afuera. Sí, está con un chico. ¿Sí? Sí. Porque sí me encantaría poder mostrar el Huasca. ¿Podemos hacer algo? Mientras yo te agarro el micrófono, puedes tú cargar el Huasca y lo pones ahí cerca. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Llegó, llegó. Puedes, quiero ponchar el Huasca, por favor, Dalmita. Hay muchas personas que no han visto el Huasca. Es increíble, el Huasca, este... Solo en dibujos y muy imprecisos, ¿no? Pero este es tal cual, es el vivo, el vivo, el vive... Sí, está totalmente a escala. A ver, por favor, manda. Es increíble. Y ahí les puedo contar muchas anécdotas de... El Huasca realmente era un barco con muchos defectos, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y parece una laminita de Navarrete. Sí, la verdad, ¿no? ¿No? Mira. Sí, acá puedo verlo. Un aspecto de Navarrete, oye, y ese humo que le da... Desde ahí, mire esa toma, le da un aspecto tridimensional increíble. Sí. Tú le has tomado fotos al Huasca. Claro. Y parece una figurita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Podemos explicar, por favor, tú con tus deditos, las partes más interesantes? ¿Me voy para allá? Sí, 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 claro. Ahí nomás, sin cruzar, sin cruzar, ahí nomás. Ahí. Ahí. ¿Puedes o...? Sí, 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 dale. Ahí está. No, no, sí, sí, lo hacemos, lo hacemos. Está bien, está muy bien, está muy bien. A ver. A ver, este es el Huasca. Un barco hecho en Inglaterra para la Marina de Guerra del Perú, antes de la guerra con Chile. O sea, fue especialmente hecho para el Perú. Así es. Y este barco, todo el mundo lo llama monitor. Todo el mundo le dice monitor Huáscar. Falso, el Huáscar no era un monitor. En la Guerra Civil Norteamericana, uno de los primeros barcos de acero era un barco plano que tenía un cañón parecido a este, giratorio. ¿Cañón giratorio? Sí, una torreta, como se le dice giratorio. Claro. ¿Tú te acuerdas de Piratas del Caribe? Claro que sí. Porque los cañones estaban a los costados del barco. Ajá. Si tú querías disparar, tenías que mover todo el barco. Claro. En cambio, esta fue una tecnología revolucionaria en su época. En esa época, por supuesto. Girar, bueno, demoraba como media hora, creo, en girar el cañón. Pero duraba más voltear todo el barco. Y bueno, sí, bueno, ese es maniobrarlo, ¿no? Entonces, justamente por el monitor, que fue uno de los barcos de la Guerra Civil de Estados Unidos, era un barco chato y con un cañón así. Ya. Entonces, ese barco se llamaba monitor. Y todos los barcos similares empezaron a llamar los monitores. Ya. Aunque realmente el monitor era de río. Entonces, ¿no era un monitor el huáscar? Era un blindado de vapor, si lo querés catalogar. Blindado. Sí. Pues se puede decir el barco blindado huáscar. Sí, el buque blindado huáscar. O un buque. Un buque blindado huáscar. Sí, lo más preciso. ¿Y por qué sería bonito? Por lo que estabas explicando, ¿no? Sí, porque era un barco chato y los monitores eran barcos de río. ¿Y qué has usado para eso? Es un alfajor, ¿no? Es una lata de paté para gatos. ¿Lata de paté para gatos? Me parece vaselina, pendejo. Sí, bueno, no quería decirlo. Perdón. Y tengo varias. O sea, tengo como 100 huáscar esperándome porque tengo 100 latas de vaselina. Oye, y dime una cosa. El humo que está ahí de la chimenea, ¿es idea tuya? ¿O subí con la maqueta? Sí, eso es lo bonito de hacer maquetas. ¿Te imaginas cómo hacerlo? Agarré algodón. Pero mira cómo se ve, parece humo de verdad, mira. Sí, la verdad que sí. Mira, agarré algodón y lo sumergí en un poco de témpera negra con agua. Para que haga un poquito de plomo. Lo pegué a la chimenea y lo empecé a jalar hacia atrás. Listo. Así cual humo al viento. Sí, sí, sí. Y es más, bueno, yo no sé si la cámara lo puede ver, pero acá está grau. A las gotas tenemos cámara. Sí. Bueno, sí, o sea, me tomé el trabajo de a cada uno de los marineros. Me fui al museo de... Que bueno, has indagado mucho más y sabes los nombres de las personas que están ahí incluso. Claro, me fui al museo de la marina que está en la punta. Ajá. Y muy amablemente la persona de la marina de guerra... Te brindó la información. Me dejó ver los cuadros de los marineros del Huáscar, no los más famosos, ¿ah? Y luego con esas caras empecé a pintar las caritas de los marineros. Lo más parecido posible. Con una punta de aguja le hacía los bigotes, le hacía las barbas. Y más o menos reproduje, o sea, los marineros del Huáscar reales. Sí, fue un chambón, como se dice, ¿no? Oye, y solamente este barco, este buque Huáscar, que obviamente fue nominado así por el Inca, ¿cierto? Claro, sí. Por Huáscar. Este, ¿cuánto estará esta pieza nada más? Mira, este barco tiene un premio de la marina de guerra del Perú, tiene un premio de la asociación de modelismo de Italia, y tiene un premio de la asociación de modelismo de Argentina. Entonces este barco solo debe estar superando los mil dólares fácilmente. ¿Superando los mil dólares? Yo creo que en Latinoamérica podría superar los mil dólares, y si estaría interesado un coleccionista de Japón o Estados Unidos... O sea, como una subasta, esto llega a los... Dos mil, tres mil, cuatro mil, se dispara. En subasta esto revienta, ¿no? Sí, claro que sí. Y el Huáscar es un buque bastante conocido en la historia de los navíos. Sí, o sea, a mí me escriben de Tailandia, me escriben de Alemania, me dicen, oye, el Huáscar. Claro, te metan la madre, pero no entiendes nada. Sí, o sea, pongo el buque Translator, igual, o sea, ¿no? Ajá. Sí, 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 contra por si acabe. Igual, me salió un rocón. Y obviamente, y los fondos, los fondos, este... Ya nos sentamos aquí, ¿no? Sí. Sí, ok. Toma asiento, por favor, tampoco se están, este... Sí, sí, porque está chueco ya. Ya, sí, aparecías, este... Ya las estaba mirando a la misma altura, las chicas. Y la, y la, este... Un poquito más acá. Y la, y la, y el, y el mar que hiciste es también creación tuya o viene con la... Sí, no, 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 también hice el mar. Es una mezcla, son cosas que se te ocurren. Y no arruinaste o echaste a perder el... El, 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 el navío, la maqueta al, al, al pegarlo, al pegarlo, o le diste un agregado. No, lo que pasa es que el, ese mar tengo ya muchísimas maquetas que, que las he hecho con esa base. Entonces ya más o menos domino el, el... No, me refiero, me refiero a que no estropeas la maqueta al unirlo a otra cosa que no sea de su colección. O tú crees que no porque le da un toque personal del coleccionista, qué sé yo. A ver, lo que pasa es que hay dos presentaciones. Ya. Como este portaaviones que está, este... Bueno, no sé si se llega, vamos a cargarlo. ¿Se podrá? Sí, se ha ayudado. Este portaaviones... Sí se ve, allá. Este portaaviones, la parte roja, Nico, es la parte que está bajo el mar. Por eso atrás ves las hélices. Ya, 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 ya. Ok, entonces yo normalmente los barcos grandes los hago con la parte roja, ok. Y los barcos de escala pequeña, como estos, los hago con el mar. Porque si tú en tu colección pones un barco de escala grande al lado de uno, de escala pequeña, ni se ve. Claro. No, y aparte estarías, este, arruinando, pues, ¿no? Claro. Porque estás mezclando papas con camotes en cuestión de escala. Porque estos barcos eran del mismo tamaño casi, solo que son otra escala. No, sí, claro, es otra escala. Es como que acá pongas en otra escala al capilar. Sí. Sí, un He-Man, un He-Man ahí. Imagínate que está haciendo traición de skating. Ahí vamos, nos piden imagen. Hablando de imágenes, pueden abrirnos un poquito esta. Mira, estamos, parecemos, mira, tú me entiendes, ¿no? Si quieres me pego más. Ábrete un poco, ahí está. No, no, me he bañado, no hay problema. A ver, vamos a ver algunas imágenes que nos trajo este tipo, este tipo, digo, Eric. El dueño de la más grande colección de barcos. Vallejo, Vallejo. Ábrela, por favor, ahí está. Bueno, aquí están casi todos. Ah, vende chispitas mariposas. Sí. Bueno, acá está, hice un Photoshop y reproduje los barcos. No, nada. Acá están casi todos los quinientos, veintitantos barcos, ¿no? Ajá. Más o menos ahí, los que están pegados a la pared son los de escala grande, los que te digo que los hago sin el mar. Los de escala pequeña para que no se pierdan los hago con el mar. Ah, como foto de promoción. Sí, ¿no? Están sentaditos adelante y los más altos atrás. Las mujeres. Ahí falta mi foto que pegaste. Ah, sí, sí, verdad. Está chévere, ¿no? No, acá, acá está bonito. Y acá está más o menos una vista, pues, de las tablas, con tablas más o menos de cuarenta centímetros cada una, donde van tres, cuatro, cinco, diez barcos, dependiendo del tamaño. Y las puse todas una al lado del otro y la verdad que parece que fuera el mar, ¿no? Parece que fuera una invasión o algo así. Tú estás enfermo, Erika. Sí, la verdad que sí. En serio, qué bestia. Sí, sí, sí. No sé si llamarte apasionado o bagazo, pero es una gran colección, es increíble. Y tengo buen pulso por unos ejercicios que después te explico. Yo me imagino, yo me imagino. Yo no hice mucho esos ejercicios. Sí, son buenos. A mí mi bisabuelita me ayudaba a hacer pipí. Es que le temblaba la mano. Ah, qué bueno. Y es que ella me lleva... Bueno. Hasta los quince. No, hasta el baño. Bueno, oye, en serio que estoy bastante sorprendido. Es realmente... Es culto. Lo que estás haciendo es una colección y es como todo lo que se colecciona, ¿no? En realidad, todo lo que coleccionas te ayuda a saber mucho más de ese asunto. Claro, claro que sí. Mira, ese es el corresponsal de la BBC, Matías Cavitza, vino de Inglaterra para hacerme un reportaje. Ajá. Justo estaba cargando en brazos un crucero de guerra inglés que fue hundido en cinco minutos, llevándose 1.200 marineros. Este barquito acá que enseñamos, el Acorazó Bismarck, le atinó un disparo en el depósito de municiones, o Santa Barbara, como se lo conoce. Y el barco explotó hacia adentro, o sea, se quemó hacia adentro y se partió en dos. Se partió en dos y se llevó 1.200 marineros en un y se sobrevivieron tres o cuatro. ¿Y cuántos millones de dólares también se hundieron? Uf, bueno, en ese tiempo eran otras monedas. Otra moneda. Pero, digamos que... Mira, ahí está, por ejemplo, algunos premios de la Marina de Guerra con otros barcos que tengo. ¿Cómo así te dan los premios? ¿Te citan y te los dan? No, no, había el 2007, 2008 hubo un concurso de modelismo de la Marina de Guerra. Ajá. Y ahora va a haber uno en el Parque de la Misté en noviembre, que organiza MEL, la Asociación de Modelismo de Lima. Y ese va a estar espectacular. Ay, mira, esa es una de las fotos del Huáscar. Mira, sí, pues tan vicioso de que la parte de atrás, la foto de atrás, eso que se ve el mar y el cielo, me fui hasta el Callao para tomar esa foto. Bien gilazo, ¿no? Porque no se nota muy bien qué es el... ¿Cómo que no? Mira ahí, si o no... ¿Cómo que no se note? Ese es un cielo perfecto. Pero hubiera puesto buscar en Google imágenes. Así como tú, así como tú que eres mi cielo y eres perfecta. Mira esa sonrisita, no más coqueta, ¿no? Esa es la foto, yo la amo. Yo la amo, en serio. Sí, sí. Me estoy rendidamente enamorado. Yo me... ya. Ah, entonces yo tengo que enfojarme para el otro lado. No, no, tú mira la berenjena con calzón. Ya, dale. Ajá. Este es el portaviones que lo tenemos acá, claro que es una toma más cercana. Y ahí se puede ver pues el óxido, la de la chimenea y esas cosas que le dan los detalles. Sí, pues tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Lo que tú haces en ponerle la base, la superficie, el fondo, le da más vida. Claro, sí, le da movimiento. A ver, pasa otra vez la foto anterior, por favor, la foto anterior. Mira, mira eso, mira esa presentación y ahora pasa la que presentaste. Es otra cosa. Claro, este es más como de museo y la otra es más como un diorama que le dicen, una acción, representar una acción. Qué bonito. Ese es un acorazado inglés, por ejemplo, también de cañones, como ves, como un castillo. Con los colores ecuatorianos. Sí, eso es un submarino. Es un submarino. Mira los efectos de óxido. Sí, claro que es esto. Eso es lo que le da la diferencia a una maqueta. El de acabado. El de acabado. Como un depa, ¿no? El acabado es lo más valioso, lo que le da el plus. Portaviones. Es un portaviones moderno, mira la cantidad de aviones que tiene. Oye, y esa base también la has hecho tú. Sí, también con submarinos. Qué tal bagazo que es este pata. Tú trabajas, tú qué... Creo que me van a botar el trabajo. Viendo esto. ¿Tienes pareja? ¿Tienes este...? No, no, no. Me imagino. Tengo gato nomás. ¿Tienes gato? Sí, pucha, soltero maduro. Sí, y con gato todavía. Sí. O sea que tu portaviones le haces un huequito atrás. Uy. Por la turbina, por la turbina. Sí, sí. Me da buena idea. Sí, ¿no? Creo que los submarinos se prestan más pareja. Al Huáscar. Mira, ese es un acorazado chileno. ¿Y ese efecto de agua? También, Luis Ejio. Es una tabla. Es una tabla de 40 centímetros. Pero si o no, chicas, ¿parece agua o no? O sea, mira, oye. Está... Está... Este que es el Amazonas, dice. Este es una vista. En el río Rima, que está chicas. ¿Cómo se les ocurre? Mira, ese es un puerto japonés. Esa foto yo me acuerdo una vez la pegué en el Facebook en blanco y negro y parecía de verdad. Claro. Claro que sí. No, no, no es un lugar, es un puerto. Representé un puerto japonés. Sí, sí. Así como está acá. Mamacitas, todo lo que ves ahí son maquetas. ¿No te digo? Nico, creo que ya me descubrieron que traje fotos del Google nomás. Sí, sí, sí. Y no tengo ninguna colección, creo. No se entera. A ver. Y esos son un portaaviones japonés de la Segunda Guerra Mundial y un acorazado japonés. ¿Tanto portaaviones y portaaviones? ¿Tienes portaternos tú? Pucha, los tengo tirados en la cama, los ternos. Bueno, el único terno que tengo también, ¿no? Y como está de moda, le he puesto coderas porque... Mira ese efecto de agua que realiza. Ah, mira. Mira, ahí está el Huascar, pero en escala pequeña. No como esta. Ese Huascar mide un índice. Y atrás tienes el monitor Manco Capa, que es la Togualpa, el Loa, el Victoria. Toda una flota peruana de esa época navegando bajo el liderazgo del Huascar. ¿En serio que sí parece una foto? No, bueno, es una foto. Me refiero... Es increíble. Estos son dos acorazados franceses. Todos acolchonados. Acolchonados, sí. Bueno, esa es otra flota japonesa con el acorazado Yamato. ¿Me preguntabas cuál era el barco más poderoso de la Segunda Guerra Mundial? Sí, sí. Ese de ahí, el acorazado Yamato. Medía casi tres cuadras, 18 pisos de alto, 70 mil toneladas a full peso. Tenía unos proyectiles más grandes que nosotros. ¿Cuál era el combustible? ¿El carbón? No, no, no. Usaban diésel y derivados. Primero empezaron la Primera Guerra Mundial con turbinas y todo eso. ¿Cuántas toneladas de barriles de diésel habrán metido ahí? Ese acorazado que vimos se fue a pique. No, sí, ahí lo estamos viendo perfecto. Sí, excelente ese acorazado, ¿no? No, estamos viendo el diésel. Estamos viendo el tanque, el tanque por dentro. Nos metimos a la chimenea. O es el poto de alma, creo. Sí, no, es 3D. Creo que nos han metido a la chimenea las chicas. Sí. Excelente, Dios mío. Nunca había visto mi maqueta desde adentro. Sí, sí, sí. Está bien bacana, bien bacana. Sí, sí, sí. Ah, ya, bueno. Bueno, entonces, entonces manda la cámara acá, por favor. Sí, sí. Ok. Este, Eric, de verdad, tenemos que regresar en otra oportunidad, ¿eh? Tenemos que... Tienes que venir con otras naves, otras historias, y otro día que no se cuelgue la... Sí, pues, ¿no? Sí, oye, este, de verdad, muchísimas gracias. ¿Algún teléfono por el cual podamos ubicar todas las personas interesadas en querer ver estas, este... Esta colección amplia, basta, la más grande del mundo? Mira, me encuentran de dos formas. En el Facebook, como Eric Navas, modelismo naval. Navas, N-A-V-C-I-K-A-S. Así es. Eric con C-K, ¿no? C-K, Eric Navas, modelismo naval, o si no me encuentran en mi blog, que lo he hecho como una enciclopedia, cada barco con sus fotos, historias y videos, con índices y todo, que es ericnavas.blogspot.com. Ahí me encuentran. O, nada, ponen Eric Navas nomás en Google y por ahí aparezco. Navas, por ejemplo, es E-R-I-C-K-A-S. N-A-V-C-I-K-A-S. Así es, Nico. Eric Navas. Eric Navas, bueno, Eric Navas es el poseedor de la más grande colección de maquetas. Peruanas, sí. Peruanas. Y, este... Y ponerse en contacto contigo, ¿no? De todas maneras, tú eres una enciclopedia naval. Uy, no te imaginas, cuando vienen de la Marina de Guerra a mi casa, o marinos de otros países, o gente que estudia ingeniería naval de otros países, horas y horas. ¿Y has obtenido provecho económico ya? ¿Que sería lo más justo? No, la verdad es que no. ¿Ninguno? No, yo lo que quiero más bien es compartir eso, sobre todo con los niños, ¿no? Con los más jóvenes. Pero este es un bien, ¿has pensado que pasaría cuando ya tú no estés acá? Este es un patrimonio. Mira, como ya batía el récord mundial, creo que ya llegó el momento en que de repente pueda conversar con algún coleccionista o con un museo y que se exhiba ahí. Porque de nada sirve que estén todos en mi casa. Y si... Lo bonito es cuando vienen los papás y me dicen, ¿puedo ir con mi hijo? Y vienen y les explico y se quedan maravillados. Y tú, y los de la BBC y todas las personas del extranjero, incluso Tailandia y todo, se han enterado de tu colección precisamente por tu propia... Porque tú mismo lo has promovido por las páginas, ¿no? Sí, bueno, en el Facebook empecé con 100, 200 amigos. Ahora lo dejo dos, tres días y tengo 100 solicitudes de amistad. Ah, comparten mis fotos a nivel mundial, me hacen entrevistas de páginas... ¿Pero le das su sello de agua? No, este... Tendría, es que es tu colección, deberías ponerle Navas Perú, ¿no? Bueno, es una opción, aunque sí me piden permiso de otros países para hacerme entrevistas y esas cosas. Claro, pero igual... Para sacarme en revistas y esas cosas. Ericsito Lindo, muchísimas gracias. A ti Nico, gracias y la pasé súper divertido. Lo mezclamos... Saludos, saludos, saludos para las personas que nos están escuchando en este momento, porque nos hemos compartido en Radio Onda Digital. Sí, excelente. Y me encanta el fondo negro rockero que ha aparecido. Ajá, claro que sí. Bueno, saludos a mi familia que siempre me han apoyado y, bueno, a todos mis amigos que son un millón, ¿no? Que los adoro, ellos saben que a cada uno de ellos siempre los tengo en mi corazón. Y a la Patita Pool también que nos está escuchando en este momento. Y a la Patita Pool increíble, pues a nuestra amiga en común. Claro, claro que sí. Amiga de chiquititudes de que nos bañaban juntos, ¿no? Un beso para la Patita Pool. Sí, sí, sí. No, hasta ahorita se baña con sus amigos. Sí, sí, sí. No, sí, me está invitando antes de venir acá. Oye, pasa a venir bañado y le dije, no, no, ya no, pues me baño baño. Un beso para la gran Patita Pool. Muchísimas gracias, Ceri. Gracias, Nico. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Le he pasado muy bien y de hecho tienes que venir otro día. Excelente. Para contaros más historias de navíos. Bueno, esto fue Onda Digital. Yo soy Kiko Hávez. Ya nos come la bruja, así que tenemos que despedirnos hasta el día de mañana. Conmigo ha sido todo por hoy. Chau, 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 chau.